bienvenidos aventureros, hoy nos embarcamos en un emocionante viaje hacia las misteriosas islas de indonesia, donde descubriremos los secretos del fascinante tarcero fantasma, únete a nosotros mientras exploramos su región geográfica única, su hábitat exuberante, su sorprendente anatomía, su intrigante comportamiento, su alimentación peculiar, su increíble ciclo reproductivo y más, pero antes prepárate para adentrarte en un mundo donde lo paranormal y lo encantador se encuentran. nuestro viaje comienza en la mística isla de sulawesi, pulau peleng y pulau selahan en el sudeste asiático, estas joyas tropicales son el hogar del elusivo tarcero fantasma, una especie endémica que ha cautivado a los científicos y exploradores durante décadas, prepárate para descubrir los secretos ocultos en estos exóticos destinos. los tarcero fantasmas se deleitan en los misteriosos bosques de crecimiento secundario, aunque también se aventuran en las selvas tropicales primarias de la región, desde los bosques lluviosos siempre verdes de tierras bajas hasta las montañas, estos pequeños primates encuentran refugio en una amplia gama de hábitats, acompáñanos mientras nos adentramos en su mágico mundo selvático. los tarceros fantasmas nos sorprenden con su aspecto único, con cuerpos pequeños y redondos cubiertos de un suave y aterciopelado pelaje grisáceo, estas criaturas parecen sacadas de un cuento de hadas, sus ojos más grandes que su cerebro, les otorgan una visión nocturna increíblemente aguda y no podemos olvidar sus manos y pies largos y delgados, perfectamente adaptados para saltar y agarrarse de los árboles, estos primitivos primates están listos para desafiar nuestra comprensión de la evolución. cuando cae la noche, los tarceros fantasmas despiertan para emprender sus actividades nocturnas, exploran su territorio saltando de árbol en árbol con habilidades sorprendentes, además su carácter territorial y su defensa contra los depredadores, estos primates muestran un lado social, disfrutando de momentos de juego, acicalamiento y compartiendo alimentos, acompáñanos mientras descubrimos los misterios del mundo social de los tarceros fantasma. ¿sabías que los tarceros fantasmas son cazadores nocturnos exclusivamente? su dieta consiste principalmente en insectos voladores como polillas, langostas, escarabajos e incluso pequeños vertebrados, sus grandes ojos y su capacidad de movimiento silencioso, estos pequeños cazadores emboscan a sus presas con precisión asombrosa, te sorprenderá su destreza en la caza. la vida amorosa del tarcero fantasma es tan fascinante como ellos mismos, estos primates monógamos o poligínicos, según las circunstancias, tienen un ciclo de reproducción único, con embarazos que duran alrededor de 6 meses, las madres dan a luz una sola cría que es precoz y capaz de trepar casi de inmediato, acompáñanos mientras exploramos el extraordinario mundo de la crianza de los tarceros fantasma. estos pequeños primates han demostrado ser resistentes a medida que avanzan en el tiempo, con una longevidad estimada y una vida social activa, los tarceros fantasmas nos demuestran que la sabiduría viene en paquetes pequeños, aunque aún se están estudiando, se cree que tienen una vida útil comparable a otras especies relacionadas, descubre los secretos de su envejecimiento enigmático. la vida en la selva no siempre es fácil para los tarceros fantasmas, se enfrentan a diversos depredadores como serpientes, civetas, búhos y otros asechadores nocturnos, sin embargo, estos pequeños primates han desarrollado mecanismos de defensa sorprendentes, como llamadas de alerta y comportamiento de mobbing, acompáñanos mientras exploramos la lucha por la supervivencia en el mundo de los tarceros fantasmas. aunque los tarceros fantasmas aún abundan en la isla de sulawesi, su lugar se encuentra amenazado por la destrucción del hábitat debido a la tala indiscriminada, con la perdida de los árboles que ofrecen lugares para dormir y reproducirse, esta especie vulnerable enfrenta desafíos para su supervivencia. desde los bosques misteriosos de sulawesi, los tarceros fantasmas han encantado nuestro